Más de Almería A pesar de que ya han pasado 84 años, aquello sigue nuestra memoria viva, de forma muy viva. Así pues, hoy, 27 de abril del 2023, en un ejercicio de hermanamiento por la memoria democrática, la retirada catalana y la desbandada, emprendemos el camino por cientos de miles de personas, que transitaron bajo los bombardeos del bando sublevado y los ejércitos nazis que le apoyaron. Durante cuatro días, que unirá Barcelona con Angéle Sintemer, decenas de personas volveremos a andar sobre unos pasos que se dirigieron hacia el exilio, al hambre, al sufrimiento y a la humillación, mientras huían de lo que pronto se convertiría en una dictadura totalitaria, represora y asesina en España. Durante cuatro etapas, los caminantes conoceremos diferentes puntos de memoria y realizaremos ofrendas en honor a los republicanos caídos. Contaremos con la presencia de descendientes directos de aquellos refugiados que protagonizaron la retirada de 1939. Durante cuatro días, diferentes colectivos memorialistas catalanes, con el apoyo de la asociación La Desbandada, harán posible que decenas de personas, paso a paso, nombre a nombre, volveremos a dejar nuestras huellas sobre el trazado de las que precedieron para que no se borren de la historia. Espéranos, querido Antonio Machado, que vamos haciendo camino. La Desbandada es uno de los episodios más crueles de la historia de España, donde no solo sufrimos un golpe de Estado ilegítimo contra la República, sino que además el franquismo, haciendo gala de su crueldad, fue a exterminar a la población que defendía precisamente la legalidad, la democracia y la República, para intentar exterminar sus ideas, sus valores, sus sueños, sus aspiraciones legítimas y democráticas. Pero no lo consiguieron. Y vosotros sois un testigo precioso y hermoso de que no lo consiguieron, a pesar de todo el daño que causaron, a pesar de las miles de personas torturadas, encarceladas, asesinadas, pero no consiguieron destruir sus ideas. Y por eso es tan importante que hoy estéis aquí, en el salón de sed de este ayuntamiento, que se quiere democrático, republicano, y que por lo tanto se siente honorado con vuestra visita. Vuelven los discursos de odio, vuelven los partidos neofascistas directamente. Hoy están en el gobierno de Italia, están también aquí en nuestras instituciones, banalizando el fascismo, negando el fascismo, y nosotros aquí decimos con rotundidad que no hay democracia sin antifascismo. Así que, por eso digo que para nosotros es muy emocionante y muy importante que hoy estéis aquí, que no solo os damos la bienvenida, sino que os damos las gracias de corazón y que tenemos que seguir haciendo memoria, sobre todo para defender el derecho a la libertad y a la felicidad de las próximas generaciones, de nuestros hijos e hijas. Queremos hacer memoria para honorar a las republicanas y republicanos que dieron su vida y que tanto lucharon por la democracia, pero además de honorar queremos defender el derecho al futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, y por eso es tan importante recordar para que nunca se pueda volver a repetir. Bueno, pues hoy me siento, hoy tengo la voz entrecortada, no he podido evitar unas lágrimas cuando hemos entrado por esta casa, y no me imaginaba que íbamos a entrar con una pancarta de la retirada portada por mujeres que le hacemos un homenaje a todas las mujeres víctimas y resistentes, tanto de la represión franquista como luego después del exilio. En los primeros días del mes de febrero de 1937, tras el golpe de Estado franquista, se produce el mayor genocidio perpetrado en la Guerra de España. La masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida popularmente como la desbandada, fue un ataque a la población civil ocurrido durante el alzamiento y golpe de Estado de los generales fascistas el 7 de febrero de 1937, tras la entrada a Málaga de las tropas de Franco y los fascistas italianos. Entre los días 6, 7 y 8 de este escabroso mes de febrero, miles de refugiados y refugiadas de distintos lugares de Andalucía, que se habían ido concentrando en Málaga, empujados por el avance de las tropas franquistas y las amenazas telefónicas de Keipo de Llano, emprendieron una huida desesperada por la carretera de la costa de Almería, que también ya se le conoce como la carretera de la muerte, bajo las bombas de la aviación nazi y de los italianos, desde el mar por buques nacionales y por tierra con soldados italianos y franquistas. Por siete años consecutivos, nuestra asociación, que lleva su nombre, la desbandada, junto con el club senderista de la misma, recorre a pie la distancia entre Málaga y Almería, en un infatigable ejercicio de recuperación de nuestra memoria histórica, caminando sobre los pasos de las víctimas, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos. Nuestro objetivo es la recuperación de la verdad, justicia y reparación, que es la única base donde la sociedad puede alcanzar la conciliación y crecer en democracia. Pero el camino de este primer éxodo interno por parte de miles de personas que se vieron obligadas a dejar sus casas y sus pequeñas posesiones para huir de las tropas sublevadas no terminó en Almería. Se calcula que unas 15.000 de aquellas personas llegaron a Cataluña, un lugar seguro, al menos un tiempo. Este tiempo terminó tras las primeras semanas de 1939, tras la Batalla del Ebro. Con el avance de los golpistas, casi medio millón de personas cruzaron la frontera francesa entre finales de enero y principios de febrero y una gran parte procedían de Andalucía. Aquel segundo éxodo, ya transfronterizo, se llamó la retirada. La retirada catalana, al igual que la de Vandana Malagueña, no fue un camino de rosas. La huida dramática por las condiciones en las que se llevó a cabo con bombardeos desde Figueras y en la carretera de Francia. Y tras cruzar los Pirineos, les aguardaban los insalubres campos de concentración de la democracia francesa, donde murieron miles y especialmente niños y ancianos de hambre, frío y enfermedades. Decenas de miles fueron usados como trabajadores esclavos en el esfuerzo de la guerra. Más de 8.000 fueron enviados a los campos de concentración nazi, donde murieron más de la mitad. A pesar de todo ello, la conciencia de clase y la convicción antifascista no les dejó dudas en el camino. Salieron de los campos de concentración en Francia para organizar la resistencia. Salieron de los campos de concentración del norte de África para alistarse a la división Lecret del ejército de la Francia libre. Fueron los primeros en liberar París. Y acabada la Segunda Guerra Mundial, invadieron el Valle de Arán para dar una última oportunidad a los aliados de salvar a los pueblos de España.